Mi nombre es Pablo Holman, tengo 25 años, soy de Santiago de Chile y estas son las sesiones al aire libre, suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 No puedo más, ahora todo lo que tú dijiste ya son palabras que te hacen triste y no vale la pena que te interpongas dentro de mis metas. ¿Cómo vuelves a terminar? Lo que tú creaste es tu comienzo. Volver atrás. Mil palabras que debo escuchar, las cosas baratas no tienen caso. No puedo más. Solo dejarte atrás. No volverte a escuchar. Mentiras sin parar. No me amarás jamás. No me amarás jamás.